Decidiste alejarte de mi vida para siempre Pero yo te recuerdo como antes, como siempre Fue cuando a mi lado me decías que me querías Me caí en un abismo al saber que me dejaba Fue así que prometí olvidarte para siempre Nunca lo haré y te amo hoy más que nunca Estoy deseando tenerte, estoy muriendo por verte Porque sin ti nada tiene sentido Regresa amor, regresa Gracias mi amor por darme cariño Por comprenderme y por quererme Bendita eres entre las mujeres De sentimiento puro y transparente Gracias mi amor por darme cariño Por comprenderme y por quererme Bendita eres entre las mujeres De sentimiento puro y transparente DJ Lonnie Hasta la luna él con las estrellas Como se mueren de celos y envidia Cuando mis manos recorren tu cuerpo Cuando tus labios besan a los míos Cuando tus labios besan a los míos Cuando tus labios besan a los míos Y cuando tus labios besan a los míos Entregar mi vida quisiera a los vilos de un cuchillo Entregar mi vida quisiera a los vilos de un cuchillo A ver si de esa manera se acabara mi existencia A ver si de esa manera se acabara mi existencia Ya no me importa mi vida Desde el día en que te fuiste Ya no me importa mi vida Desde el día en que te fuiste Si el amor es injusto Mejor me llegue la muerte Si el amor es injusto Mejor me llegue la muerte Mejor me llegue la muerte Que triste había sido paisanita Separarse de un solo nido Que triste había sido paisanita Separarse de un solo nido Jamás pensaba Cholita Separarme yo contigo Jamás pensaba Cholita Separarme yo contigo Con tu amor es un solo nido No te fuiste Si el amor es injusto Tu hermoso Yo no me voy a hacer Se la muerte Con tu amor es injusto Mi amor es injusto Si el amor es injusto No te fuiste Si el amor esSTATU No te fuiste No te fuiste No te fuiste Yo no te fuiste Amashina, caichu, armigu Recibe estas flores para ti Ñambi, pishu, yani, warmiu Cuanto te amo yo no se decir Solterito quiero yo vivir Decía aquel tiempo hasta que al fin Un día en mi calle yo te vi Ay, qué frase, olvídala nomás Amashina, caichu, armigu Persigo tu andar, tu caminar Candami, munani, warmiu Cuanto te amo yo no se decir Solterito ya no quiero ser Te dije a tu puerta sin dudar A tus pies mi rosas coloqué Hasta un anillito te entregué DJ Looney A tus pies mi rosas coloqué